ya esto es listo hola guerrero z soy frank bienvenidos al leyendo a z el día de hoy debo decir que estoy muy triste porque no seguí mi propio consejo de ahorrar piedras y gaste piedras después enseñar primero unos somons que hice con los tickets de la red zone y ya salió de la red el kit plan line y el cómo me fue no hace con nos va piqui piqui jajajajajaja ok Ok, eso es un no, pero ok. ¿Qué son las predicciones? Bueno... Vamos a ver. Ok, ok. Nice, nice, nice. Combo. Golden. Fusion. LR. Maybe. I hope so. ¡Cambio de pantalla! ¡Oh! No tengo este. Este güey no lo tenía. ¡Sí! El R nuevo. El R nuevo. No tengo este. ¡Wii! ¡Coolizer! ¡Wii! ¡Wii! ¡Coolizer! ¡Sirve para no me acuerdo que evento! ¡Wii! Do you know the doctor confesso? Vegito equals LR. ¡Ja! ¿Este güey? ¡Oh! ¡Right! ¡Wii! Ah, qué bueno Este buey no lo tenía Ok, tres más, tres más, vamos a ver qué pedo Ay, casi, ¿eh? A ver si volvió a salir Gohan ¿Guarito? 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 Pues no te había salido Tarles, güey Uh, ruptura de pantalla Uh, double crack ¡Otro LR! Caminito Ay, es que a mí Wicked Blondheim me quiere, ¿eh? Wicked Blondheim me quiere Yeah, tucu 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 To LR Entonces, LR Venga, dos más Dos LR más Uy, casi sale a Kriving, ¿eh? Ah, esto está normalito Estarles en ese ser asegurado Para esto te sale LR Hasta por respirar Es mi día de suerte Desde Desde que empezaron a caer todos los superataques Al inicio, güey Pude meter a Vegeta y a Goku ahí para aguantar, güey No, Dr. Zuluagas Nos vamos a esperar Al Vegeta Trunks LR Hay que esperar Vegeta, Vegeta Ah, fuck Al cooler No, 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 no Tengo que tener vidras suficientes Para el Vegeta Trunks LR Esto se conoce Very nice Y entonces Al haberme ido tan bien con eso El chat empezó a decir No, tienes mucha suerte Frank, por favor Échate una rotación más Te va a salir el cool El cooler físico No, no, no Voy a ahorrar Voy a ahorrar para mi Vegeta Trunks No, es que la suerte No dejes que se te vaya Bla, 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 bla Y bueno Al final Terminé aventándome Otra rotación Y pasó esto Ah Bueno, está bien Va Uy, ok Combo Bien ahí Uy Kamehameha Largo Ah Si salió Pensé que era Cambio de pantalla Ja, ja, ja El que tiene que salir El cooler Ah Yo pensé que era Cambio de pantalla Güey Puta Lo dejaron al final No mames Ay Te dije Güey Que iba a salir Este imbécil Ah Puta Mierda Madre Te dije Que iba a salir Ese pendejazo Güey Ah Pinche Broly Me cagas No mames Güey Que mamada Puto Broly De migra Güey No seas mamón Ah Que un perre Güey Ah Creo que con esto Lo hago a Rainbow Ese Güey Que mamada Me deben 150 piedras Chicos No se viene Ni madres Güey Mira nada Güey Nada 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 Güey Otro Ves Ese pendejo Mamada Pinche Broly Hijo De Perra Güey Ay Salió 17 18 Güey ¿Ese Garantizaba El LR O El Nuevo No mames Que salió En el Gratis Güey No mames Que salió En el Gratis No mames No mames No mames No mames Ah Este es un pinche Cooler Güey Ándenle Que mamada Güey Entonces El maldito Broly Volvió a salir Que Se los juro Lo voy a vender Solamente por coraje Y bueno Otro Goku Gohan Ya es el Segundo Camino Este Uff Que les digo La verdad Es que Las dos veces Que salieron Esos dos LR Pensé que iba a ser El pinche Cooler Y no salió El puto Cooler Pero bueno Este Ventaja Me salió El Tarles Que no tenía ¿No? Un tercer Camino Del Freezer Mamado Pero Pues pinche Cooler ¿No? Que no salió Entonces Bueno Pues eso Así la vida Este Díganos Ustedes Cómo van Con sus piedras Si les ha salido Si han Decidido tirar Más O no han Tirado más O han Hecho Lo que debería De haber hecho yo Ahorrar Para el Vegeta Trunks O ahorrar Para después No lo sé Déjenmelo acá abajo En los comentarios Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Compartan Prenan la campanita Nunca Dejen de levantar Sus manos Para darle su energía A Goku Y No sean como yo Y ahorren Piedras Adiós